Bueno, primero preguntarle, en las últimas horas Eduardo Bermúdez, el presidente, reapareció en escena y, bueno, descartó de plano y desmintió el rumor, el trascendido y la versión de una posible renuncia tuya en el cargo, dialogó con la gente de TELAM, de la agencia noticiosa y, bueno, obviamente el resto de los medios se hicieron eco de esa desinformación. Preguntarle, bueno, si le llevó eso, hasta dónde le llevó y, bueno, cómo transitó estas horas en lo personal. No, no, la verdad que no reparé demasiado en eso. Mire, con virtud y defectos, como tengo y como tiene cualquier persona, trato siempre de ser muy genuino en lo que digo. A veces la espontaneidad y la genuinidad llevan a sincericidios, pero es mi forma de vivir, o sea, no soy una persona que ande escondiendo demasiadas cosas. Tal vez estemos o yo esté en un medio donde sea más fácil tapar o no decir o dar mensajes de distintas interpretaciones a lo que uno siente. Yo me siento cómodo, a ver, esto es simple, Tati, yo estoy, soy una persona que hablo nada con la prensa, de la verdad, y muchas veces lo he explicado, no es nada contra nadie, hay muchos que a lo mejor no lo ven tan bien, hay algunos que inclusive no lo digieren y hacen notas agresivas cuando sabemos que en el interior es porque yo no doy notas. Yo la verdad que soy una persona de aceptación, no me voy a poner a juzgar mal a nadie ni a la gente. Y sé que corro riesgos, hablando poco, pero ¿sabes qué? Soy genuino con lo que yo pienso, mi sentimiento. A mí no me gusta exponerme demasiado, no me gusta estar permanentemente. Y ¿sabes qué? Muchas veces, y está bueno aclararlo, muchas veces me siento injusto, porque tal vez le doy una nota a usted, pero después le tengo que dar una nota como corresponde a 20 periodistas o medios más. Y no me da la cabeza, no me dan los tiempos, nada, tal vez se entienda o tal vez no se entienda, muchos lo aceptan, otros no lo aceptan. Hay algunos que lo entienden y lo digieren de esa manera y otros que me agreden por eso, no, inclusive inventando cosas falsas. Pero bueno, no es la primera vez que me ha pasado y no solo acá. Por eso que cada vez que hablo con ustedes, que es poco, son en dos conferencias, en las cuales si tengo que estar tres horas lo estoy porque corresponde, porque ustedes se lo merecen, si ustedes lo creen así. Trato de ser, no es que trato de ser, soy genuino de acuerdo con cómo me siento. Mi emoción, no puedo esconderla. Entonces lo que yo dije el otro día tiene que ver con una realidad. Ya la expliqué en ese momento. Y al día de hoy no cambia nada eso. Lo que pasa es que tenemos que demostrar que el equipo funciona. Es simple. Y no va a ser la primera vez que me toca estar muchísimo tiempo, de hecho ya hace mucho tiempo que estoy en NULS, dirigiendo un equipo o en algún momento, como cualquiera que transita mi profesión, tiene momentos buenos, momentos malos, momentos de más fortaleza, o momentos de más debilidad. Y aparte acá no estamos solos, no es que mi trabajo sea ninguna computadora. Hay un montón de gente que opina de mi trabajo. Y bueno, hay que aceptarlo de esa manera. A ver, para mí hubiese sido más fácil no decir lo que sentí en la conferencia pasada, pero estaría actuando de una manera distinta a lo que yo quiero. En ese sentido trato de ser genuino cuando me equivoco en el lío, cuando creo que lo acierto en los fundamentos, cuando me siento más, o me siento mejor, seguramente me evaluarán de esa manera. Y cuando no me siento del todo bien o algo que no me gusta, también los presos. Porque creo que es la mejor manera de transmitir a la gente a la cual tenemos que defender los colores que están atrás. Y los colores que están atrás, en este caso, no solamente se defienden queriendo a la institución, porque se es de toda la vida de la institución. Yo de hecho no lo soy. Yo hasta mi último día, que Dios quiera que sea durante muchísimo tiempo, aquí en la institución, voy a tratar de dar lo mejor. Hay veces que eso, el mejor de uno, a veces alcanza y a veces no alcanza. No creo que sea tan drástico, ni creo que sea tan malo. Hola Frank, buen mediodía. Julián Martín de Zapping Sport, los saluda. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto. Tomando esa última frase de que a veces todo lo que da uno no alcanza, a veces los entrenadores, para terminar de definir una continuidad o no en su trabajo, toman como un punto de referencia importante la respuesta del equipo o del plantel. ¿Cómo viene sintiendo usted esa respuesta? No solo de actitud, sino de una idea que a lo mejor no se termina de trasladar en la cancha, de cómo le está llegando el cuerpo técnico al plantel. Es un punto que viene analizándolo y si el sábado también va a hacer hincapié en eso para ver si, más allá del resultado, continúa o no. Sí, queda más que claro que eso es algo que seguramente será parecido a cuando usted entra en su oficina y ve un buen ambiente o un mal ambiente. No, no, yo no veo un mal ambiente para nada, absolutamente, todo lo contrario. Pero no deja de ser algo sensible para nosotros, que leemos muchas veces más por gestos que por palabras. De pronto tener la temperatura de esa instancia, de esos momentos. Está claro lo que usted dice, es verdad. El día que piense solamente en mí y que vea que soy egoísta, ese será el día que no corresponda ya. Yo siempre trato de pensar en todos, porque aquí lo que verdaderamente son los que hacen las cosas y del cual nosotros dependemos son los jugadores, y yo creo en los jugadores. Sí hay momentos y etapas. Lo que pasa es que cuando uno pierde, si hablas, suena justificación. No, después me sacan para cualquier lado lo que Kudelka se está justificando. Y verdaderamente no es así. Yo lo dije un par de semanas atrás. Nosotros tenemos que construir un equipo. No podemos poner el juego todavía los refuerzos. O muy poco. Y eso... Para eso nos reforzamos. O qué sé yo, veía el otro día... Kudelka armó un equipo defensivo. Pero absolutamente. Y lo expliqué. Al contrario. Dije que uno de nuestros problemas fue no defender en altura. Y no ataque. Y el ejemplo, incluso el último chico que me hizo la pregunta, el último periodista que me hizo la pregunta, que la foto que vimos en el último día con Boca, no porque jugamos bien, sino porque era lo que uno pretende como técnico, jugar en campos rivales. Entonces que después no te conozcan y te digan que jugaste defensivamente. No. No. No salió eso. Y no está bien. Eso sí lo asumo. Pero no era la idea. No es la idea. Nosotros, y yo lo he demostrado a lo largo de mi carrera, que mi equipo tiene que ser de posesión, que hoy no la tenemos. Y es el gran defecto que tenemos. Y nuestro equipo tiene que tener una implicancia en campo rival, una altura en campo rival y no en campo propio. Y tampoco la tenemos. O la tenemos muy esporádicamente. Fui muy claro al respecto. Pero de ahí a que ya ni te conozcan cuál es el estilo después de tantos años de estar dirigiendo de una determinada manera, donde a veces sale y a veces no sale, eso ya no lo puedo explicar, sinceramente, ni siquiera no lo puedo ni considerar. Así que, en ese sentido, yo no me pongo, para ser claro, están todos esperando a ver cuándo me voy. Están todos esperando a ver cuándo me voy. A ver cuándo corre sangre. Y la verdad que yo lo único que tengo es fortaleza para cambiar esta situación. Y sé que son tiempos de construcción de un equipo en los cuales no nos están saliendo las cosas, en el cual me tengo que responsabilizar. Porque verdaderamente, o ustedes se creen que yo me voy a mi casa y estoy contento. O ustedes se creen que yo me voy y me da lo mismo, que el equipo funcione y que no funcione. Total, de pronto me voy de un lado y puedo llegar a tener otro trabajo, como gracias a Dios opciones siempre tengo, aún con trabajo. No, no es así. No somos mercenarios de esto. Por lo menos yo no lo soy. No me da lo mismo. Me da mucha bronca y mucha insatisfacción cuando verdaderamente no puedo hacer que el equipo funcione como yo creo y como yo quiero. Después podemos desandar un montón de vicisitudes y un montón de circunstancias y de fundamentos. Pero la verdad es lo que se ve. Lo que se ve es que el equipo no funciona. Y ¿sabe cómo me siento? Me siento muy mal por eso. Pero no porque no tenga ganas y no porque no le siga poniendo el pecho y no porque no crea que no lo voy a revertir. Bueno, después el tiempo dirá para qué estamos y qué somos. Néstor. Frank, Néstor Manta de LTC3. Estamos en vivo para Estadio 3. ¿Cómo le va? Un gusto. Un gusto, igual. Preguntarle si está conforme con el mercado de pases que se realizó. Si piensa que los refuerzos llegaron a tiempo. Porque usted habla de construir, obviamente, un equipo, una formación, un sistema. Y a veces, obviamente, depende de la llegada de los jugadores. Quiero que nos cueste porque también eso habla un poco de lo que uno juzga dentro de lo que opina. La gestión que se hizo para mí fue muy buena. La gestión de armado del plantel para mí fue muy buena. Lo dije ya no sé cuándo. Pero gestionar bien no significa en los mercados donde el dinero es lo más prioritario. Y a veces llega en el tiempo y forma que el club, no el técnico, que el club y el equipo necesiten. Y tampoco es culpa de nadie que, bueno, la verdad estamos perseguidos por lesiones que no son lesiones simples que puede tener cualquier futbolista como un desgarro, un entorcio, yo qué sé, cosas más simples de 15, 20 días, 10 días, una semana. Nosotros estamos teniendo lesiones realmente gravitantes en los tiempos de los jugadores. Ahora se nos suma vítulo que no menos de seis semanas o no menos de seis semanas para tenerlo en cuenta. Nos pasó lo de escobar, nos pasó lo de cristal. En realidad, bueno, no es que nos pasó, pero venía con una anomalía. Perdón. Nos pasó lo de gentiletti, que no sabemos ni cuándo puede llegar a volver después de la operación. ni calar el año pasado. Bueno, eso no es culpa de nadie, no es problema de gestión. Hay veces que te toca a favor y a veces te toca en contra. Lamentablemente es así. Y no hay que responsabilizar a nadie por eso. Entonces, hoy estamos jugando con chicos y con jugadores de muy escasa experiencia en primera edición, mínima, un par de partidos. Y hay veces que cometemos errores, cometemos errores de los cuales hablamos anteriormente. Voy a hablar sola y eminentemente desde el punto de vista táctico y funcional. Y no es porque los chicos no lo quieran, o los muchachos no lo quieran hacer. Es una cuestión de convencimiento y de entrenabilidad más a largo plazo. Esto no se construye de la noche a la mañana. La exigencia del ganar permanentemente, como lo tiene esta institución, toda, pero más en esta institución tan gloriosa, en donde los tiempos no existen, y donde dentro de una cultura donde la emocionabilidad pasa por arriba, la razonabilidad mayoritariamente, seguramente nos van a encontrar un montón de defectos y falta de tiempo para que esto se encauce y vaya bien. ¿Vio cómo es esto acá? No siempre todo va de la mano. A ver, para sintetizar y concretar hacia su pregunta. Para mí se gestionó muy bien. Para mí lo que no se pudo traer es porque verdaderamente, económicamente, no se podía traer. Y no porque no se quiso, y no porque no se intentó. Y después, cuando vinieron, hay que ponerlos a andar, hay que ponerlos a trabajar, y eso lleva su tiempo. Por eso, insisto, la vez pasada, no sé si la anterior o la otra, es tiempo donde yo tengo que poner la cara, y donde no hay excusas. Yo no le puedo estar explicando a todos ustedes, a la gente, si vinieron antes o después. Ya está. Vinieron cuando vinieron. Y hay que afrontarlo. Hay veces que... Ahora ya es tiempo del técnico. Y hay veces que no se alcanza. Y hay veces que no nos alcanza. Yo creo que nadie se muere por eso. Kudelka Tesandori, de Canal 3, de 12 a 14, los saluda. ¿Cómo le va? Un gusto. Bien, un gusto es mío. Me gustaría decírselo personalmente, sinceramente, por esta serie de reuniones virtuales, pero para no accederme y afectar a mis colegas que están esperando las preguntas, yo, por empezar, yo no lo quiero echar. Yo no lo quiero echar. Yo, particularmente, no quiero echar a nadie. No es mi función periodística echar a nadie. Eso quiero que le quede claro. Y la pregunta está referida a esto. Porque yo, tácticamente, al equipo lo vi, generalmente, bajo su conducción, con un armado de la mitad de la cancha que ha tenido protagonismo y ha tenido preponderancia de la pelota. Y eso se ha perdido, estoy haciendo memoria, en los últimos tres partidos, con Racing, Ayudeme, con Lanús, no, perdón, con Vélez Arfiel y el último con Boca. Y yo creo que eso lo está fundamentando en la baja sensible, además de todas las lesiones que ha tenido el plantel, que eso está visto y es claro. Yo le quiero preguntar concretamente, Frank, si usted siente que los jugadores entienden lo que les habla en su mensaje, lo respaldan concretamente en este momento. Bueno, primero le agradezco lo que dijo anteriormente y lo tomo. Yo la verdad que no sé si el jugador deja de respaldar o respalda y lo demás. Se lo voy a decir y tal cual tiene que ver con lo que dije en el inicio de la conferencia. Debo tener genuinidad desde el pensamiento a mi palabra, porque si no para esconder no sirve nada. Hay veces que los entrenadores les llegamos y hay veces que no les llegamos a los jugadores. Es más que claro eso. Y no a alguien mejor ni peor porque a veces les llegamos y a veces no les llegamos. Ahora, en función de lo que usted aduce, en el cual concuerdo plenamente en la zona de gestación y de posición de la pelota, yo creo que es más por una realidad del momento que tenemos de gestionar el plantel, por lo que ya hablamos anteriormente, que de confianza. O eventualmente de desconfianza. porque nosotros el mensaje que bajamos es el mismo de siempre que estamos acá. Absolutamente el mismo de siempre. Pero a veces lo podemos concretar y en este momento, insisto, coincidente con su concepto, no lo estamos logrando. Es el principal problema que tenemos. La gestión dentro de la cancha y la posesión del balón. No lo podemos encontrar. Verdaderamente no lo podemos encontrar. Por lo menos muy en cuenta gota y sin. El equipo defecciona en eso y como consecuencia defecciona en la cantidad de situaciones de gol. Porque hay un equipo que bajo nuestra conducción, nosotros tenemos la estadística, a lo largo de que estamos, se van a cumplir dos años, pandemia mediante, siempre ha generado muchísimas situaciones de gol. Es mucha la cantidad de situaciones de gol que hemos generado a lo largo de todo este tiempo que estamos acá. y eso tiene que ver con una mejor posesión del balón del equipo que hoy no lo tenemos, en el cual, vuelvo a repetir, coincide mi respuesta a su opinión. Bien. Bien, perfecto. No sé si seguimos con conferencia, ustedes me dirán producción. Hola, Frank. No, listo, listo, ya estamos. ¿Cómo le va, Frank? Buen día. Ahora, le quiero consultar porque justamente han llegado jugadores a último momento. Uno de los que llegó, el último que llegó fue Franco Negri. Me gustaría, si me permite, hacerle dos preguntas en una. Primero, si usted lo ha pedido y qué virtud ve en Franco Negri. Y preguntarle también cuál es la situación física de algunos de los futbolistas que ya hace alguna semana que están entrenando con el equipo. le hablo del Ema, de Cristaldo y de Justo Gianni. Sí. Franco Negri, un jugador que a mí me gustaba, me gusta, justamente por situaciones de mercado no pudo llegar antes. Ya con la introducción de Orihuela en la segunda fecha donde ya firmó planilla y sabíamos que no se podía ir cuando antes era casi inminente. Yo inclusive lo dije en una conferencia su salida, pero bueno, después no se dio porque bueno, ya ahí no me corresponde a mí. No salió, será porque, bueno, no sé, las negociaciones nos llevaron a un buen puerto, ni siquiera sabía dónde iba. No íbamos a traer a otro jugador, pero bueno, ahora atento a la lesión de Vítolo que nos va a llevar bastante tiempo, decidimos tener esa opción de tener un jugador de pronto con más experiencia ante una situación que para mí es importante tener mínimamente dos jugadores por puesto en situación competitiva. Después, en cuanto a Cristaldo, no lo podemos tener en cuenta porque se está recuperando, llegó de esa manera y bueno, estamos tratando de recuperarlo lo antes posible, pero no, ni siquiera ha tocado el balón, como les dije anteriormente, está bajo el ámbito médico, más allá que esté haciendo tareas de campo o de recuperación. Ah, y justo Gianni, bueno, estaba en pretemporada, expliqué que es un jugador que a mí me gusta muchísimo, de verdad, más allá que nuestras prioridades eran tener un jugador de más experiencia por banda, como lo tuvimos con Palacio. Él viene en una pretemporada, es un chico que está, entendemos bien físicamente, pero de hecho no para la partida o para el inicio del juego, no lo tenemos a disposición para eso. Inclusive, honestamente, no sé si todavía está habilitado, si llegamos con la habilitación. No sé por quién más me preguntó. Ah, por Lema. Y bueno, Lema, él terminó, creo que su último partido, ahora 20 días atrás, después tuvo varios días de incertidumbre en el cual no tuvo una entrenabilidad buena porque se estaba negociando su salida de la institución de Arabia y llegando aquí y todo eso, más los viajes y demás, así que bueno, evaluaremos mañana si lo ponemos de inicio o no, tendremos que consensuarlo con el jugador. Frank, buen mediodía. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, Frank, estamos en la antesala de un partido importante, como todos los partidos para New Wales, pero más allá de, por el momento, me refiero en el cual vive el equipo. Y consultame justamente con el partido antes de ayeres, como no podemos acceder al predio por la pandemia, no estamos en los entrenamientos, ¿qué es lo que está preparando? ¿Se puede llegar a esperar un cambio de esquema, algún cambio rotundo en el armado del equipo o la idea es seguir integrizando en lo que se viene haciendo y tratar de trabajar sobre eso? Buscamos todas las variantes posibles como para mejorar esto. Hoy en día tenemos que hacer que el equipo agarre confianza, no sea solamente la recuperación, sino la posesión. No cabe duda de que tenemos que tener en canchas jugadores que puedan llegar a tener intensidad y otros que tengan efectividad en la posesión, que no puedan manejar el equipo en ese sentido, que es lo que nos está haciendo falta. Es un momento donde en esa búsqueda uno tiene que tener la tranquilidad de probar, probar, pero también que los chicos que jueguen tengan la confianza al respecto. Bueno, es un momento de dificultad para un plantel que no ha ganado en las dos primeras fechas. Le voy a decir más aún, no solo que no ha ganado, sino que nosotros sabemos que no hemos dejado una imagen de la cual nosotros pretendemos. porque si nosotros damos pie para que alguien diga que vamos a defendernos, cuando nuestra idea y nuestra entrenabilidad diaria es totalmente opuesta, es porque algo estamos reflejando, ¿no? De que no nos sale. Entonces, en lugar de presentar un equipo que esté en campo rival, en lugar de presentar un equipo que tenga mejor posesión en la pelota y que realmente después más allá del resultado o que no nos saigan las cosas, hoy estamos dando una imagen que parecemos un equipo que está parado 4-4 para defenderse el propio campo y lo que menos trabajamos. No, 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 absolutamente trabajamos todo lo opuesto porque nuestra idea, nuestro estilo es otro. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De que entre todos tengamos la máxima confianza para que aún en el momento donde no nos hagan las cosas podamos reflejar, insisto, una mejor imagen y como consecuencia un resultado positivo en el próximo partido. Frank, nuevamente Julián Martín de Sapiensport, estamos en vivo ahora por Radio 2. Quiero saber qué les genera que sea Talleres el rival, por un lado desde lo futbolístico porque fue un equipo que Cañón le costó mucho y terminó perdiendo en ambos encuentros y también usted vivió una situación especial con el entrenador rival, qué les genera que sea Talleres en el Kempes y si teniendo en cuenta la importancia del partido, el momento, todo lo que se viene hablando está considerando quizás que la presencia de Maxi Rodríguez desde el arranque sea algo que le pueda servir al equipo o se va a mantener en el banco? Son varias preguntas a ver si me acuerdo de todo Maxi siempre es una opción una opción muy importante en el armado del equipo pensando en la posición del balón está más que claro eso mañana mañana daremos el equipo o bueno digamos entrenaremos en función de ya de alinear el equipo definitivamente relación a Talleres sí la verdad que el primer partido no fue bueno del año pasado el segundo era un partido que lo íbamos ganando y no pudimos sostenerlo en verdad jugamos con un equipo en líneas generales más intenso y más veloz que el nuestro por una cuestión de características y de composición y eso lo sabemos pero eso no quiere decir que no podamos hacerle daño desde otro aspecto y es lo que pretendemos en relación a lo que pasó en cuanto al técnico rival no eso fue un error mío por ser contestatario verdaderamente yo creo que lo expliqué en su momento tendría que haberme guardado y callado ante ante lo ante lo que sucedió desde la otra parte y y nada ya está la verdad ni me acordaba del tema porque es algo que no me gustó de mí no de los demás en este caso de este muchacho yo no no tengo nada contra él absolutamente en realidad fue algo que no me gustó de mí y no voy a ir preparadito para 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 no cometer el mismo error si algo sucede que no me guste espero que no espero que no que haya sido una equivocación de ambos y nada más la verdad no no es algo que estoy pensando ni me acordaba así pasa por probar pasa por entrenar pasa por por buscar la mejor variante posible nosotros somos un cuerpo técnico que entrena mucho distintos sistemas distintas opciones de pronto dentro del mismo sistema estamos a ver hay puestos que son más que claros Orihuela va a jugar Aguerra va a jugar Llano va a jugar Julián Fernández va a jugar los centrales ya les dije lo de Lema me tengo que tomar el tiempo porque quiero hoy hablé con él y bueno mañana quiero profundizar ya verdaderamente esa situación porque de hecho que es un jugador que considero y mucho Maxi es una gran opción dado la cefalía que tenemos de posesión pero lo fundamental es tratar de que nosotros podamos equilibrar que nuestro afán de tener un equipo de posesión no nos quite situaciones de recuperación por características de jugadores y de posiciones dentro de la cancha o sea esto está más que claro Maxi hablemos de Maxi Maxi es el tipo más lúcido técnicamente que hay y que aún errando pases como le puede pasar a cualquiera el tipo se ubica siempre en una posición exacta para recibir está más que claro y eso no lo va a cambiar nadie pero también tenemos que ver en qué posición o cómo conformamos conformamos las posiciones aledañas a él para que él no tenga que tener grandes recorridos porque no lo podemos poner a correr gente no lo podemos poner a correr al lateral opuesto no lo podemos poner a presionar el que vaya y venga es una cuestión lógica el que no lo dice eso es porque no quiere verlo entonces de eso se trata de rodearlo en este caso a un jugador de excelente posesión y estrategia y de experiencia a través de su carrera como es Maxi pero tratar de rodearlo con gente de que podamos suplantar a más cosas que tengamos posesión pero que también a la hora que el rival tenga la pelota podamos tener intensidad y recorrido Maxi nos da una cosa los otros nos tienen que dar la otra gracias si entonces sí Gracias.